Soy Lucero Hernández, empezamos el trompo desde el 2003. Queremos traer el auténtico sabor de México para Toronto. Tenemos los tacos de cochinita, tacos de pastor, que es la especialidad de la casa. A mí me gusta estar aquí en el trompo porque me gusta ver la cara de satisfacción de los clientes. Nosotros tenemos los auténticos tacos al pastor. Desde montar el trompo, como le llamamos, hasta servirlo a la mesa. También tenemos pozole los fines de semana. Yo tenía una pozolería en Puebla y la verdad que a todo mundo le encantaba. Lo importante de todo es que le ponemos el corazón en cada platillo. Nosotros abrimos de martes a domingo. El horario es de martes, miércoles, jueves de 11 a 8 y media. Viernes y sábado de 11 a 9 y media. Y domingo de 11 a 6 y media. Tenemos Uber Eats y DoorDash. También tenemos nosotros un camión que le llamamos el trompo móvil. Nosotros llevamos el camión a su casa. Pueden localizarnos en el Instagram buscando el trompo. Los invitamos al trompo para que ustedes tengan el auténtico sabor mexicano en el corazón del Kensington Market aquí en Toronto.